Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro culto. Hoy es el día martes 22 de diciembre y vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 2, donde los ángeles le declaran a los pobres pastores el nacimiento del Mesías Cristo Jesús. El título de la palabra de hoy es la luz del mundo entero. Jesucristo, la gloria de Dios que resplandece en la oscuridad. Ahora no sé cómo se han sentido ustedes en estas últimas semanas de Adviento y la verdad las últimas semanas de este año. Yo creo que todos nosotros estamos esperando a que se termine el año 2020, que venga el año nuevo. Y más que eso, estamos esperando desesperadamente, con gran ansia, la venida de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque este año ha sido un año de oscuridad, un año de enfermedad y muerte, un año de tristeza, un año de inseguridad, un año de gran dolor. Y Jesucristo es el salvador que nosotros necesitamos. Todas estas cosas que hemos vivido en este año, tristemente, son las consecuencias del pecado humano. Y necesitamos un salvador que nos libere, que nos restaure, que nos dé vida nueva, que resuelva este problema del pecado humano. Y Jesucristo es ese Mesías. Jesucristo es el que vino hace dos mil años trayendo su luz incandescente en medio de la oscuridad de la existencia humana. Jesucristo trajo su amor en medio de la guerra y el odio. Jesucristo trajo su paz, su vida en lugar de muerte, tristeza y oscuridad. Así que vamos a orar antes de empezar el culto. De ahí vamos a pedir la bendición de Dios sobre el culto. Y vamos a cantar algunas alabanzas y escuchar la palabra de aliento, de ánimo, de vida que Dios tiene para nosotros. Oremos juntos, hermanos y hermanas. Matísimo Padre Celestial, venimos ante ti en esta tarde, reconociendo humildemente que este año ha sido un año de muchas pruebas, de muchos tropiezos, de lágrimas, de tristeza, de sufrimiento, de gran necesidad. Pero a pesar de todo eso, también hemos visto tu mano, Todopoderosa, Señor. Tú nos has protegido. Tú también has derramado tu gracia, tu provisión sobre cada una de nuestras vidas. Nos has sostenido con tu palabra, con tu fuerza, con tu amor y con tu gracia. Y nos has dado razones para agradecerte, para alabarte. Razones para gozarnos en medio de la aflicción, en medio de tanta tristeza y dolor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. En esta tarde queremos cantar estos villancicos, queremos escuchar tu palabra, queremos convivir, aunque sea de modo virtual, con nuestros hermanos. Y celebrar el mejor regalo que podamos recibir, el regalo de un salvador, Cristo Jesús, el Mesías. Gracias por este tiempo. Úsalo para tu gloria y para nuestro bien. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. El primer villancico que vamos a cantar es Regocijad, Jesús nació. Cantemos juntos. Regocijad, Jesús nació, del mundo el salvador. Regocijad, Jesús nació, del mundo el salvador. A recibir al rey, a recibir al rey, venid a recibir al rey. Regocijad, el rey nará. Estemos juntos. Regocijad, el rey nará. Cantemos en unión. Y en la tierra y en el mar lo resonará, lo resonará. Ya la maldad vencida es. La bendición de Cristo quitó la maldición. Ya la maldad vencida es. La tierra paz tendrá. La bendición del salvador quitó la maldición, quitó la maldición. Jesús, Jesús quitó la maldición. Aleluya, gloria, gloria a Dios. El próximo villancico que vamos a cantar es la canción A Medianoche en Belén. Cantemos juntos. A medianoche en Belén, un canto sin igual, de dulces notas se oyó, sublime y celestial. En las alturas, gloria a Dios y al mundo salvación. Al hombre buena voluntad y paz al corazón. El canto de los ángeles aún se oye sonar, su hueco dulce arrobador alivia mi pesar. Por sobre el mundo de maldad y el ruido terrenal, se escucha hoy la tierna voz del canto angelical. Viajero. Viajero que por la vida vas, cansado y con temor, que asciendes con dificultad la senda del dolor. Detente y contempla ya la angelical visión. Si prestas atención, oirás la celestial canción. O dice la letra de los ángeles que cantan el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro salvador. O dice la canción, si estás sediento, si estás débil, ven a Cristo. Nadie más nos puede saciar, nadie más nos puede fortalecer. Ven a Cristo. Cantemos si estoy sediento. Si estoy sediento hoy, debo ir a Él. Nadie más me saciará, debo ir a Él. Si sin Cristo. Si sin Cristo débil soy, debo ir a Él. Solo Él mi fuerza es, debo ir a Él. Porque fiel y bueno es Jesús, día y noche es mi sostén. Siempre correré. Siempre correré a Cristo, fuerte y tierno es. Tentemos juntos si en temor. Si en temor, temblando estoy. Te voy a ir a él, mi refugio y escudo es, te voy a ir a él. Porque fiel y bueno es Jesús, día y noche es mi sostén. Siempre correré a Cristo, fuerte y tierno es. Si perdido estoy sin él, si perdido estoy sin él, él vendrá por mí. Y en la cruz me demostró que él vendrá por mí. Porque fiel y bueno es Jesús, día y noche es mi sostén. Siempre correré a Cristo, fuerte y tierno es. Porque fiel y bueno es Jesús, día y noche es mi sostén. Siempre correré a Cristo, fuerte y tierno es. Fuerte y tierno es. Gracias a Cristo Jesús, que antes de pedirnos que vayamos a ti, tú vienes a nosotros primero. Te amamos porque tú nos amaste primero. Podemos ir a ti porque tú llegaste primero. Oh amado Padre Celestial, venimos ante ti en esta tarde. Tenemos hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu poder, de tu paz, de tu amor, de tu gracia, de tu luz, oh Señor. Te pedimos, sácianos hoy que tenemos hambre y sed de ti. Tenemos sed de ti, oh Cristo Jesús. Llénanos. Tenemos hambre de ti, oh Padre. Llénanos y sácianos, oh Señor. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy buenas tardes, amada iglesia espan Antioquía. Bienvenidos al culto de hoy. Vamos a ver la palabra hoy en el libro de Lucas, capítulo 2, con el título, La Luz del Mundo Entero. Jesucristo, la gloria de Dios que resplandece en la oscuridad. Vamos a ver la palabra en Lucas, capítulo 2, empezando con el nacimiento de Jesús. Y les voy a ir explicando cada versículo, cada parte de la escritura. Aquí dice la palabra empezando con el nacimiento de Jesús. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Y iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, nos empezamos aquí con un edicto, con un mandato de parte de Augusto César. Los Césares, los emperadores romanos, eran hombres que querían ser dioses. Se creían los todopoderosos. Vemos aquí un contraste entre los hombres que querían ser como dioses y el nacimiento de Jesús, que siendo Dios, quiso ser como hombre. El hombre quiere enaltecerse mientras que Dios se humilla a tal punto que envía a su hijo amado en carne humana. Y el César les manda a todos los que están bajo el imperio romano regresen a sus ciudades natales a hacer el censo y a dar sus impuestos, a pagar los impuestos al emperador romano. Entonces aquí vemos a José, que tenía a su prometida María. Estaban viviendo en Galilea y ellos salen de Nazaret hacia Judea, hacia la ciudad de David, Belén, donde nació el rey David. Ahora, qué interesante que a través del edicto de un hombre que no cree en Dios, se cumple la profecía de Dios. Porque 700 años antes, en el libro de Miquías, encontramos una profecía que dice que Belén será grande, siendo una ciudad pequeña, porque ahí va a nacer el Mesías. Entonces David está obedeciendo el mandato de Augusto César y regresa a Ciudad Natal, donde ahí mismo llega María embarazada y da a luz a su hijo, Jesús, que es hijo de David, como prometido en las profecías, que vendría uno del linaje de David que reinaría eternamente. Sería otro tipo de rey en comparación a David. Y nace Jesús en Belén, como fue predicho, profetizado 700 años antes de su nacimiento. Sigue en el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces hubo un flujo de personas a Belén. Ya no había espacio para visitantes que venían desde el exterior. Entonces no había dónde quedarse, dónde alojarse. Y en un pesebre humilde, sucio, nace el Creador del Universo, el Mesías, el Salvador, el ungido prometido. Aquí vemos la infinita humillación de Dios. Y veremos a través de muchos detalles en el pasaje de hoy que Dios es un Dios infinitamente excelso y grande y glorioso, pero que Él viene a los más chicos, a los marginados, a los olvidados, a los pobres, a los necesitados. Dice aquí los ángeles y los pastores. Entonces el hecho de que haya nacido Jesús a través de José y María, que eran una pareja pobre, María una niña en ese entonces de quizá 13 o 14 años, muestra la condescendencia, la humillación de Dios. Dice en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora pregunta, ¿por qué los ángeles se les aparecen a unos pastores? Ser pastor en los tiempos de Jesús era quizá una de las cosas más bajas que podía hacer una persona. Los pastores eran marginados, eran ignorados. Su trabajo mismo los hacía inmundos, impuros, ritualmente, porque trabajaban con animales sucios. Entonces podemos decir que el pastor de ese tiempo era como, no sé, una persona que viene a limpiar la basura, recoger la basura o algo así que en los tiempos de Jesús era algo humillante. Nadie lo quería hacer. Y además los pastores no eran respetados y los testimonios de los pastores, la palabra del pastor valía poco en ese tiempo. Es un tema que se repite una otra vez en el libro de Lucas, que Dios salva, toca, sana, restaura a los gentiles, a los pobres, a los ignorados, a los odiados, a los marginados, a los pecadores, a las prostitutas. Entonces, Dios es un Dios grande, pero también un Dios de humildad, que ama a lo humilde de corazón. Entonces él se aparece a los pastores. Y otra cosa, ¿por qué los pastores? David era pastor antes de llegar a ser rey. Del pastoreo lo sacó Dios. Y además, el pastorear en el Antiguo y Nuevo Testamento es un símbolo de qué? De cuidar el rebaño de Dios. De cuidar al pueblo de Dios. Es un privilegio, la verdad. Muchos le ven como algo, no sé, como que algo no muy prestigioso. ¿Quién quiere ser pastor? Yo quiero ser presidente. Quiero ser gobernador político. No quiero ser pastor, quiero ser doctor, quiero ser licenciado, abogado, profesional. Pero no pastor. Tenemos aquí que Dios llena de luz, de vida, de gozo, de alegría, la vida de pastores pobres y humildes. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una multitud, millones tras millones de ángeles se aparecieron detrás de este ángel y cantaron, gloria a Dios en las alturas. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Es que vamos a ver la historia en la Biblia para niños, la luz del mundo entero, la llegada de Jesucristo aquí a este mundo y como los pastores fueron los primeros en recibir las buenas noticias y en compartir estas buenas nuevas. La luz del mundo entero, la historia de los pastores de Lucas capítulo 2. Esa misma noche, entre las otras estrellas, de repente apareció una nueva y brillante estrella. De todas las estrellas de la oscura bóveda de los cielos, ésta brillaba más. Relucía en la noche e hizo que las otras estrellas palidecieran. Dios la puso allí cuando nació su hijo, para que sea como reflector, brillando sobre él, iluminando la oscuridad, mostrando a las personas el camino a él. Como ves, Dios era como nuevo papá. No podía guardarse para sí mismo las buenas noticias. Había estado esperando este momento por largos años y ahora quería decírselo a todos. Así que no escatimó esfuerzo. Había enviado a un ángel para que le dijera a María las buenas noticias. Puso una estrella en el cielo para mostrar dónde estaba su hijo. Ahora iba a enviar un gran coro de ángeles para que entonen su canto alegre al mundo. Él está aquí. Él ha llegado. Vayan a verle. Es mi hijo. Ahora bien, ¿a dónde enviarías tú un coro tan espléndido? Tal vez a un gran salón de conciertos. O tal vez a un palacio. Dios envió su coro a una pequeña ladera en las afueras de un pueblito, en medio de la noche. Envió a todos esos ángeles para que les canten a un grupo de pastores que cuidaban sus ovejas en las afueras de Belén. En esos días, recuerda, la gente solía reírse de los pastores y decían que apestaban y les decían otros insultos que no puedo mencionar aquí. Como ves, la gente pensaba que los pastores eran don nadie, simplemente chusma mugrosa. Pero Dios debe haber pensado que los pastores eran, en verdad, muy importantes, porque fueron los que Él escogió para decirles primero las buenas noticias. Esa noche, algunos pastores estaban en el campo abierto, calentándose junto a una fogata, cuando de repente las ovejas salieron corriendo disparadas. Algo les asustó. Las hojas de los olivos susurraron. ¿Qué fue eso? ¿Un aleteo? Se volvieron. De pie frente a ellos había un gigantesco guerrero luminoso reluciendo en la oscuridad. No tengan miedo, les dijo el hombre brillante. No he venido para hacerles daño. He venido para traerles noticias felices para todos en todas partes. Hoy en la ciudad de David, en Belén, ha nacido el Hijo de Dios. Todos pueden ir a verlo. Pueden ir a verlo. Está durmiendo en un establo. Detrás del ángel vieron una nube reluciente y extraña. No era una nube. Eran ángeles. Una multitud de ángeles, todos brillando con luz. Y estaban cantando un canto precioso. Gloria a Dios. A Dios sea la fama, el honor y toda la gloria. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, los ángeles se fueron. Los pastores apagaron el fuego y dejaron a sus ovejas. Bajaron corriendo por la colina. Entraron por las puertas de Belén. Pasaron por las estrechas calles empedradas. Entraron por un patio. Bajaron por algunos escalones. Pasaron por un mesón. Dieron vuelta por una esquina. Saltaron por un cerco. Hasta que al fin llegaron a un palacio. A un establo. Recuperaron su aliento. Entonces, en silencio, entraron de puntillas. Se arrodillaron sobre el suelo de la tierra. Habían oído de este niño prometido. Y ahí estaba él. El hijo del cielo. El que hizo las estrellas. Un bebé durmiendo en los brazos de su madre. Este bebé sería como la estrella brillante que resplandecía en el cielo esa noche. Una luz para iluminar todo el mundo. Alejando la oscuridad. Ayudando a la gente a ver. Y mientras más negra fuera la noche. Con más fulgor brillaría la estrella. Y así nació Jesús. El Salvador del mundo. El Mesías. Que vino como la luz del mundo. Resplandeciendo. Con la gloria misma de Dios. No nos olvidemos. Hermanos y hermanas. ¿Quién es este niño? Acostado en un humilde pesebre sobre la paja. Dice la palabra en Hebreos 1 versículos 1 al 4. Acordémonos de la gloria infinita. El poderío eterno de aquel que estaba en los brazos de una madre joven. Que lloraba como lloramos nosotros cuando nacemos. Que respiró el mismo oxígeno. Que respiró el mismo oxígeno. Que respiramos nosotros. Que sintió hambre. Que sufrió. Que padeció necesidad. Que lloró. Dice en Hebreos 1 versículos 1 al 4. Dios ha hablado por su hijo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y al leer esto dicen hermanos. Dicen pastor pero no concuerdan. Aquí en Hebreos 1 se ve la gloria y la majestad del poder de Dios. Y en Lucas 2 se ve. Pobreza. Suciedad. Lágrimas. Yo me imagino que no solamente María lloró. Al dar a luz por el dolor que ella sentía. Yo creo que José también lloró. Al ver dónde estaba naciendo su hijo. En la suciedad. En la mugre. De un establo. Estaba naciendo. Su hijo. No tenía ni una cuna de dónde ponerle. Es que lo pusieron sobre. Un pesebre. Donde comen los burros y las vacas y los caballos. Estas cosas están en polos opuestos. La gloria de Dios. Y un niño humilde. Pero hermanos. La gloria de la Navidad. Es. Que en ese bebé. Estaba. La gloria de Dios. Manifestada al mundo. Era la imagen misma de. La sustancia divina. Él. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Llegó sin palabra. Como un bebé. Y ese cordero de Dios. Puro y sin manchas. Sin pecar. Fue el que tomó. Todos los pecados de la humanidad. Sobre sí mismo. Unimos la canción. Bienvenido a nuestro mundo. Dedo frágil. Mandado. Enviado para sanarnos. Ceja tierna. Preparada. Para la corona de espinas. El corazón pequeño. Cual sangre se da derramada para salvarnos. Bienvenido a nuestro mundo. Oh santo hijo. De Dios. Quiero mostrarles algunos videos aquí. De super libro. Para que puedan imaginarse un poco de modo visual. La gloria que vieron los pastores. Vamos a ver juntos estos videos. De super libro. Aquí están los pastores cuidando. Sus ovejas. Su rebaño. Cuando de repente. En medio de la oscuridad. Una luz brillante. Yo les doy noticias de gran gozo. Dice el ángel. Que hoy ha nacido el salvador. En Belén. Está envuelto en pañales. Sobre un pesebre. Encontrarán al Mesías el ungido. En Belén. Gloria a Dios en las alturas. Y pasa el hombre. Y luego mire que pasa. Que cuando llegan a ver. A Jesús. Llegan los pastores a ver. El nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que ocurre en el cielo? En esta tierra. Nada más que un bebé. Nacido humilde. En un establo. Pero en el cielo. Hay fiesta. Los ángeles. Tocan sus trompetas. Cantan. Declaran. Que ha nacido el Mesías. El salvador. Y las huestes celestiales. Cantan. Alabanzas. A Dios. Padre. Hasta los mismos ángeles. Quieren ver. El nacimiento de Jesús. Desean ver. La gloria de Dios. Encarnada. Introducida. A una tierra. De oscuridad. De necesidad. De pecado. De maldad. Jesús. El Mesías. Nuestro salvador. Hermanos y hermanas. Esto es lo que celebramos nosotros en la Navidad. Cuando nosotros anduvimos. En tinieblas. En pecado. Rebeldes. Orgullosos. Sin buscar a Dios. Enfermos. Cojos. Necesitados. Cargados. Cansados. Dios nos dijo. Ok. Esto es lo que ustedes necesitan. Yo les daré un salvador. Les entregaré. A mi hijo amado. Mi hijo unigénito. Cristo Jesús. Jesús. Y él vendrá a la tierra. A gozarse con ustedes. Pero también a llorar. A sufrir. A padecer necesidad. Y a morir. A morir. A morir por los pecados de la humanidad. Después de su muerte. Será resucitado en poder. Y se ascenderá al cielo. Y se sentará a la diestra de Dios Padre. Como vimos hoy en Hebreos capítulo 1. Versículos 1 al 4. El que está. En los brazos de una madre. Adolescente. En esta imagen. Lo que ocurrió hace dos mil años. Es el mismo que está sentado. A la diestra de Dios. En este momento. En gloria. Intercediendo. Por nosotros. Y reinando. En su poder. Tenemos que darle las gracias. A nuestro Dios. Toda la gloria. Y la honra a él. A Cristo Jesús. Nuestro salvador. Por estas buenas noticias. Del evangelio. Que a pesar de todo. Lo que estamos sufriendo. Aquí en este mundo. No estamos solos. Dios nos ve. Dios llora con nosotros. Él siente nuestro dolor. Él entiende. Nuestra soledad. Él se compadece. De cada uno de nosotros. Este es el mensaje. Del evangelio. Es el mensaje. De las buenas nuevas. De la Navidad. Del nacimiento. De Jesucristo. Nuestro amado salvador. Así que hermanos. En este momento. Vamos a orar. Para concluir el culto. Agradeciéndole a Dios. Por la Navidad. Agradeciéndole a Cristo Jesús. Que a pesar de todo. Lo que estamos sufriendo. En este momento. Que hay esperanza. Que él trae su luz. En medio de la oscuridad. Que él no nos ha abandonado. Que él no se ha olvidado. De nosotros. Que él nos ama tanto. Que él vino. Aquí. A sufrir. A sufrir. Con nosotros. A morir. Por nosotros. A salvarnos. De nuestro pecado. De la ira justa. De Dios. Y darnos la vida abundante. Darnos una esperanza. Eterna. Darnos la vida. Eterna. Así que. Oremos juntos. En este momento. Hermanos y hermanas. Agradeciéndole a Dios. Por la Navidad. Y después del culto. Tomamos un tiempo. Para compartir. Con nuestros hijos. Con nuestras familias. Estas buenas noticias. De que Cristo Jesús. Ya nació. Hace dos mil años. Y que él no está muerto. Él está vivo. Él está sentado. A la diestra de Dios. Él los ama. Él intercede por nosotros. Él nos cuida. Nos protege. Con el poder de su palabra. Nos sostiene con vida. Cada momento. De cada día. El Cristo Jesús. Es bueno. Que Dios. Es misericordioso. Con nosotros. Que somos sus hijos. Que somos su pueblo. Amado. Elegido. En Cristo Jesús. Nuestro Mesías. Y Salvador. Oremos juntos. De esa manera. Para concluir el culto. De hoy. Oremos. Por lo menos. Por lo menos. Las cosas no son tan malas. Hacemos. Y como dice el mundo. Señor. Hacemos esperanza. 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 Celestial. Para tus promesas. Oh Dios. Señor. Las cosas. Pasajeras. Este mundo. No las circunstancias. Para Dios. Este mundo. Matísimo Padre Celestial. Venimos ante ti. En esta tarde. Dándote las gracias. Por las buenas nuevas. Del nacimiento. De Jesucristo. Nuestro Salvador. Padre. Hoy. No solamente. Queremos celebrar. El nacimiento. Que ocurrió. Hace dos mil años. Queremos celebrar. El hecho. De que Cristo Jesús. Sigue obrando. Nuestras vidas. Que Él sigue vivo. Está reinando. Tu diestro. Padre Celestial. Y que Él nos ha dado. Al Espíritu Santo. Para confirmarnos. Para animarnos. Para fortalecernos. Para traer convicción. Del pecado. Para darnos aliento. Esperanza. Y fe. A pesar de todo. Lo que estamos viviendo. En este momento. Y te damos las gracias. Que en Cristo. Tenemos una esperanza. Viva. Y eterna. Que nuestra esperanza. Está anclada. En tu verdad. Que nunca cambia. En tus promesas. Fieles. Que nuestra esperanza. Está anclada. En uno que está vivo. Y reinando eternamente. En el cielo. En Cristo Jesús. Nuestro Mesías. Nuestro mejor amigo. Nuestro Salvador. Y nuestro Rey. Bendice a tu pueblo Dios. En estos tiempos tan difíciles. Denos aliento. Denos fe y fortaleza. Ayúdanos a seguir perseverando. En fe hasta el final. Confiados plenamente. En ti. En tus promesas. En Cristo Jesús. Nuestro Salvador. Gracias por este culto. Por tu palabra. De ánimo y aliento Señor. Esto lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien hermanos. Un tiempo de anuncios. Quiero pedirles oración. Por muchas personas. Que están. Un poco mal. De la salud. Quiero pedirles oración. Primeramente. Por la suegra. Del pastor Paco. Que sigue padeciendo. Del cáncer de hígado. Que Dios tenga misericordia. De ella. De su salud. Pero también. Que ella pueda conocer. Al Señor Jesucristo. Oremos por su salvación. También oramos. Por la madre. Del. Ex esposo. De nuestra hermana Ruth. Que también. Le han diagnosticado. Con cáncer. De hígado. Oremos por ella. Ella también. No conoce. Al Señor Jesucristo. Tampoco. El ex esposo. De Ruth. Juan Antonio. Tampoco. Conoce a Cristo. Jesús. Que a través. De este tiempo. Tan pero. Tan difícil. Y duro. Que ellos puedan. Anclarse. En las promesas. De Cristo. Y recibir a Jesús. Como su único. Rey. Y Salvador. Oremos también. Por nuestra hermana. María Portillo. Que está enferma. En el hospital. Gracias a Dios. Se ha estado. Ha estado. Recuperándose. Pero. Sí. Fue una semana. Muy difícil. Para ella. La semana pasada. Que estuvo. Tendida en la cama. Cuatro o cinco días. Sin poder levantarse. Oremos por ella. Por favor. Oremos también. Por. El sobrino de Fátima. Se llama Efraín. Que ha contraído. El coronavirus. Su hermana de Fátima. También. Se contagió. Su hermana. Está un poco mejor. Pero. Su sobrino. Está en el hospital. Así que. Oremos por Efraín. Por favor. Y por último. Les quiero pedir oración. Hermanos. Por el pastor. Minggu Li. Que sirvió a nuestra iglesia. Antioquía. Durante diez años. Muchos de ustedes lo conocen. Porque él era líder de alabanza. De nuestra iglesia. Ayer lo llevaron a emergencias. Porque tenía su azúcar. A novecientos. Su presión estaba a ciento setenta. Se fue inconsciente. Y estuvo en cuidados intensivos. Gracias a Dios. Ya está consciente. Le han bajado su azúcar. Y su presión también. Pero sus pulmones están llenos de líquido. Así que. Lo tienen en un respirador. Está respirando artificialmente. Esperamos que pueda sacar todo ese líquido. Para poder respirar. Con sus propias fuerzas. Y que se pueda recuperar. No es la primera vez. Que. Ha ido al hospital. Cuando estuvo aquí con nosotros. En Filadelfia. También una vez se desmayó. Manejando. Chocó el carro. Y lo tuvieron que llevar. De urgencias al hospital. Oremos por su salud. Por su esposa. Y por sus hijos. Que Dios los cuide. Les dé fuerza. Y fe y fortaleza. En este tiempo. De tanta necesidad. Con eso concluimos el culto. Ahora unos anuncios importantes. Hermanos. Este. Viernes. El día veinticinco. Tendremos un culto. OICC. Una iglesia unida en Cristo. Celebrando. La Navidad. Celebrando el nacimiento de Jesucristo. Lo que vamos a hacer. Porque va a ser en línea. Es que voy a recibir la transmisión de la iglesia. Que va a ser en inglés y en coreano. Y yo les voy a traducir. Como lo hacemos en la iglesia. Con los audífonos. Les voy a traducir en español. Y voy a retransmitir. La versión en español. A cada uno de ustedes. A través de YouTube Live. En vivo. Así que el día viernes. A las 10 de la mañana. No se olviden. Estaré compartiendo el link con ustedes. Para que puedan unirse. Al culto en vivo. A las 10 de la mañana. Otro anuncio importante. El día jueves. Estaré visitándolos. A todos los que tienen hijos. Estaré visitándolos. Trayendo sus regalos de Navidad. Junto con varias cosas. El día 31. Que es la próxima semana. A la 11 y media de la noche. Estaremos empezando nuestro culto. Para concluir el año viejo. Y recibir el año nuevo. En ese culto. Que siempre hemos hecho en la iglesia. ¿Se acuerdan? Que nos daban una velita. Con pilas. También nos daban. Una tarjeta. Donde. Llenábamos. En esa tarjeta. Los compromisos. Que queremos hacer. Para el año nuevo. Con Dios. Y luego. También. Celebrábamos nosotros. La Santa Cena. La Cena del Señor. Entonces. Todas esas cosas. Se los voy a entregar a ustedes. Cuando paso. A entregarle los regalos. De sus hijos. Para que los guarden. Y. La próxima semana. El día 31. A las 11 y media. Puedan participar. En el culto. Igual. Va a ser. En línea. De modo virtual. Voy a hacer lo mismo. Voy a recibir la transmisión. De la iglesia. Y lo voy a retransmitir. En español. Traducido en español. Y. Empezará. A las 11 y media. Terminará. Como a las 12 y cuarto. Más o menos. Del año nuevo. Así. De esa manera. Vamos a despedirnos. Del año viejo. Y recibir. El año nuevo. Así como les dije. El día jueves. Voy a pasar. A dejarles. Sus regalos. De sus hijos. El pan y el vino. Las velas. Y las tarjetitas. Para aquellos que no tienen hijos. Yo les voy a traer esas cosas. La próxima semana. Nuestra semana. Voy a entregarle. Los regalos. A los niños. Primero. Porque. Quiero que reciban sus regalos. Antes de la navidad. Así que el día 24. El jueves. Voy a pasar. A visitarlos. En. Norristown. En North Philly. 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 A sus casas. Para dejarles. Esos regalos. Yo me voy a comunicar. Con cada uno de ustedes. Para saber. Si sus hijos van a estar en casa. Porque quiero entregarles sus regalos. Quiero tomar una foto con ellos. Para mandarle la foto. A la familia coreana. Que nos están sirviendo con amor. Y quiero orar. Una oración de bendición. Sobre sus hijos también. Ahora escogí el día jueves. ¿Por qué? No solamente porque es el día. Antes de la navidad. Sino porque. El día de mañana. Muchos de sus hijos. Tienen clases. Yo no los quiero interrumpir. Yo no quiero que salgan de sus casas. Para recibir sus regalos. Que luego sus maestros estén. ¿Dónde te fuiste? ¿Qué? No. Es importante que terminen sus cursos bien. El día de mañana. Porque mañana es el último día. Y luego empiezan sus vacaciones. El día jueves. Así que el jueves. Pasaré a sus casas. Dejándole sus regalos. Con sus hijos. Con eso concluimos el culto de hoy. Vamos a orar por la ofrenda. Vamos a recibir la bendición de Dios. Otro anuncio importante. Si hay algunos entre ustedes. Que quisieran dar. La ofrenda. De amor. Para las familias necesitadas. En Honduras. Lo pueden hacer. Cuando yo paso. A dejarle los regalos. A sus hijos. Y si no. Se pueden esperar. Hasta el día 3 de enero. Cuando regresamos. Vamos a celebrar. El culto presencial. En el templo. Ahí pueden dar ustedes. Sus ofrendas. También. Acuérdense también. Que el culto de bautismo. Que iba a ser. El martes pasado. Lo tuvimos que posponer. Para el día 3 de enero. El primer domingo. Del mes de enero. A la una y media de la tarde. Así que. Vengan el día 3 de enero. Porque vamos a celebrar. Los bautismos. Vamos a celebrar. El año nuevo. Vamos a empezar. El año nuevo. Con la bendición. De Dios. Vamos a orar. Por las ofrendas. Vamos a recibir. La bendición de Dios. Y nos vamos a despedir. Oremos. Padre celestial. Gracias por. Esta tarde. Por tu palabra. Por el culto de hoy. Por hacernos entender. Que tu oh Dios. Siendo tan grande. Y excelso. Eres un Dios. Que viene a los más humiles. Y quebrantados. Los más necesitados. Y los enfermos. Los ignorados. Y marginados. Los olvidados. Por la sociedad. Que somos nosotros. Oh Dios. Pero. No nos da vergüenza. Decir eso. Porque. Tenemos. Todo lo que necesitamos. En Cristo. Jesús. Nuestro salvador. No necesitamos. El reconocimiento. Del mundo. No necesitamos. La fama. Ni las riquezas. Todo lo que queremos. Y necesitamos. Se encuentra en Jesucristo. Nuestro salvador. Que gracias por amarnos. Por elegirnos. Como tu pueblo. Amado. Te pedimos. Ayúdenos a seguir siendo humildes. Agradecidos. Siempre. Sirviéndote a ti. En fe. En gratitud. Y en humildad. Recibe nuestras ofrendas. Y nuestros diezmos. Que te ofrecemos. En feo Señor. Y usalos para la expansión de tu reino. Y para tu gloria. Ahora la gracia abundante de Cristo Jesús. Nuestro salvador. Y el amor grande. Infinito de Dios Padre. Que envió a su Hijo a esta tierra. La convicción y comunión. Y consuelo del Espíritu Santo. Estén con ustedes. El pueblo. Amado de Dios. El pueblo elegido. Y llamado. A sufrir. A sufrir. A perseverar. Hasta el final. A perseverar. En fe. Que estas bendiciones. Estén con ustedes. Por siempre. Y siempre. Con ustedes. Y sus familias. Por siempre. Y siempre. Amén. Dios los bendiga hermanos. Estaremos viéndonos entonces. Mañana. Para el devocional. Y acuérdense. El día. Viernes 25. El día de la Navidad. El culto YCC. Va a ser a las 10 de la mañana. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos el día. Viernes. 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 Viernes.